Continuamos con la teoría de la producción. Ahora vamos a seguir preguntándonos diferentes aspectos acerca de nuestra fábrica de pupitres. Vamos a iniciar preguntándonos cuántos pupitres vamos a producir. Para responder esta pregunta necesitamos lo que llamamos una función de producción. Entonces vamos a decir lo siguiente, por ejemplo si utilizáramos en una semana 300 horas de trabajo y 160 horas máquina, entonces ¿cuántos pupitres lograríamos producir? Para esto es que utilizamos la función de producción. La función de producción nos va a establecer una relación técnica entre la cantidad de producción en términos físicos, o sea en número de unidades producidas y los factores de producción que utilizamos en términos físicos tal como lo vimos ahorita por lo general en términos de horas de trabajo o en términos de horas de utilización de las máquinas. La función de producción la podemos representar simbólicamente de esta manera, diciendo que Q es una función de K y de L, donde Q va a representar el nivel de producción en unidades de producto por unidad de tiempo, por ejemplo el número de pupitres producidos por hora o por día o por semana, donde K es el stock de capital o la cantidad de capital que disponemos también por unidad de tiempo, por ejemplo el número de máquinas disponibles por día o la cantidad de horas y L es la cantidad de trabajo o la cantidad de trabajadores, por ejemplo, o la cantidad de horas que pueden trabajar nuestros trabajadores, la cantidad de horas hombres disponibles. Pensemos entonces cómo podría ser la función de producción en el caso de nuestra fábrica de pupitres. Vamos a dar la función de producción como una tabla. Entonces, vamos a tener una tabla de la función de producción. Esto es más sencillo que tener una ecuación. Vamos a suponer que se va a determinar la cantidad diaria de pupitres que nuestra fábrica puede producir. La cantidad de trabajo la vamos a medir de un modo muy simple, como el número de trabajadores que laboran diariamente en nuestra fábrica. E igualmente, el número de máquinas. Vamos a medirlo como el número de máquinas disponibles. Vamos a suponer que tenemos cuatro máquinas. Vamos a trabajar por ahora solamente a corto plazo, por lo cual el número de máquinas va a ser fijo, va a ser constante. La cantidad de capital por día la vamos a representar por medio de la letra K, tal como dijimos ahora. Y la cantidad de trabajo la vamos a representar entonces por medio de la letra L. La cantidad total producida, que también la conocemos con el nombre de producto físico total o simplemente producto total, se representará por medio de la letra Q o como las siglas PFT. También vamos a representar dos conceptos que luego vamos a definir que se llaman el producto físico marginal, que abreviaremos PFM, y el producto físico medio, que abreviaremos PFME. Entonces, nuestra tabla de la función de producción va a tener cinco columnas. Una columna para la cantidad de capital, otra columna para la cantidad de trabajo, otra columna para la cantidad producida o producto físico total, una columna para el producto físico marginal y otra columna para el producto físico medio. Vamos a empezar a completar nuestra función de producción poco a poco. Entonces, la primera columna que vamos a llenar es la columna del capital, que es nuestro factor fijo y que en todo momento es de cuatro unidades, porque habíamos dicho que teníamos solamente cuatro máquinas y que íbamos a medir la cantidad de trabajo como el número de máquinas disponibles. Ahora tenemos que hemos completado nuestra segunda columna, la columna L, que va a ser la que va a contener el número de trabajadores. Entonces, nosotros podríamos tener desde cero trabajadores, un trabajador, dos trabajadores, tres trabajadores, cuatro, cinco, seis trabajadores. ¿Qué pasaría si tuviéramos cero trabajadores? Bueno, obviamente la producción tendrá que ser cero. Ahora, supongamos que contratamos un primer trabajador. Este primer trabajador va a tener que realizar toda la producción, todos los trabajos operativos y todos los trabajos administrativos los va a tener que realizar este único trabajador. Su productividad probablemente va a ser muy baja. Vamos a suponer que logra producir solamente dos pupitres por día. ¿Cuánto será su producto marginal? El producto marginal que va a consistir en el número de unidades que aporta este primer trabajador. Bueno, vean que la producción se ha incrementado de cero unidades a dos unidades, por lo cual podríamos decir que su aporte es de dos unidades. Por lo tanto, tenemos que el producto marginal es dos. A su vez, vamos a calcular el producto físico medio. Si tenemos que este único trabajador produce dos unidades, el producto medio o el producto físico medio, que va a ser la cantidad producida dividida entre el número de trabajadores, pues en este caso nos va a dar dos. Tenemos dos unidades producidas entre uno, que sería un trabajador. Ahora, si contratamos un segundo trabajador, este segundo trabajador se va a complementar con el primero y nos va a aportar más. El nivel de producción va a incrementarse porque ahora vamos a tener un mayor nivel de especialización. Entonces, vamos a suponer que la cantidad producida llega a seis unidades. ¿Cuánto nos está aportando este segundo trabajador? ¿Cuánto será el producto marginal de este segundo trabajador? Veamos que la producción total se incrementó de dos unidades a seis unidades. Por lo tanto, la producción marginal de este segundo trabajador es de cuatro unidades. E igualmente, vamos a poder calcular el producto medio. El producto medio sería entonces de seis unidades producidas entre dos trabajadores nos da tres. Recordemos que el producto medio es la cantidad total producida entre el número de trabajadores. Ahora, consideremos la posibilidad de contratar un tercer trabajador. Este tercer trabajador va a incrementarnos la producción total todavía en una cantidad que vamos a suponer que es mayor. La producción total va a pasar de seis unidades a doce. Por lo tanto, el tercer trabajador está aportando seis unidades. Y si dividimos doce entre tres, esto vemos que nos da cuatro. O sea, que el producto medio es de cuatro unidades. Cada trabajador está produciendo en promedio, en este momento, cuatro unidades. Contratemos ahora un cuarto trabajador. Vamos a suponer ahora que este cuarto trabajador nos sigue incrementando la producción. Pero resulta que teníamos solo cuatro máquinas. Ya ahora el aporte del cuarto trabajador va a ser menor. Y por lo tanto, vamos a suponer que nos aporta solamente cuatro unidades. Ya no nos aporta seis unidades como el tercer trabajador. Nos aporta solamente cuatro. Por lo tanto, la producción total se incrementa de doce a dieciséis unidades. Y el producto medio va a ser de cuatro. O sea, dividimos dieciséis entre cuatro. Contratemos un quinto trabajador. Teníamos cuatro máquinas. Ahora tenemos cinco trabajadores. El quinto trabajador va a tener un aporte menor que realizar. La producción total vamos a suponer que se incrementa de dieciséis a dieciocho unidades. Por lo tanto, el aporte del quinto trabajador es de solo dos unidades. Y el producto medio, que sería dividir dieciocho entre cinco, nos da tres coma dos. Contratemos nuestro sexto trabajador. Un sexto trabajador, vamos a suponer que tenemos seis trabajadores para solo cuatro máquinas. Y entonces, podríamos ver que el sexto trabajador ya no va a tener que realizar ningún aporte a la producción. Por lo tanto, veamos que el producto total se quedó destacado en dieciocho unidades. Así es que el aporte marginal de este sexto trabajador o su producto marginal es de cero. Si dividimos dieciocho entre seis, esto nos va a dar tres. O sea que el producto medio es de tres unidades, como lo vemos en la última columna. ¿Qué pasaría si contratáramos un séptimo trabajador? Si teníamos solo cuatro máquinas ya con siete trabajadores, posiblemente este trabajador más bien va a estorbar el trabajo de los otros. Y por lo tanto, la producción total podría disminuir. Su producto marginal es negativo. En este caso, estamos suponiendo que la producción total pasa de dieciocho a dieciséis unidades. Por lo tanto, el producto marginal es de menos dos. Si dividimos dieciséis entre siete, esto nos da aproximadamente dos coma tres. Vemos entonces que a partir de cierto punto, cada trabajador adicional aporta cada vez menos a la producción. Esto es lo que vamos a llamar los rendimientos marginales decrecientes. Consiste en que a partir de un determinado punto, cada trabajador adicional va a realizar un aporte inferior al nivel de producción total. La ley de los rendimientos marginales decrecientes entonces nos afirma que cuando tenemos un factor fijo, que en nuestro caso es el capital, una empresa va a experimentar un producto físico marginal decreciente conforme emplea una mayor cantidad del factor variable, que en nuestro caso es el capital.